Hola de nuevo a todos, bueno, sigo con mi especial de asesinos en serie famosos en la historia. Empecé con Jack el Destripador, que ya se supo la identidad, entonces vamos a comenzar a seguir con otro, y el Nico dando un besito, que es Ed Jane. Ed Jane, digamos, que sería el asesino que más ha influenciado en la historia del cine. Ahora explicaremos por qué. Bueno, Ed Jane nació el 27 de agosto de 1906. Aquí me he hecho una chuleta, que me he informado sobre el asesino este. Su madre era una fanática religiosa, y el padre era alcohólico. Entonces la madre, digamos, que siempre estaba echándole en cara al padre, pues que era un bebedor, que siempre llegaba borracho y tal, y cada vez que discutían, y él iba un poco bebido, le daba palizas al chiquillo, cuando era pequeño. Entonces digamos que él se cobijó mucho en su madre. Luego falleció el padre, y entonces él estuvo muy cobijando en su madre. Su madre, pues lo metió mucho en el tema de la religión, no le dejaba ir con mujeres, no quería que tomara alcohol, en fin, no quería que fuera como su padre, quería que fuera una persona muy pura, no vaya a ser... O sea, tenía la mentalidad esa religiosa tan cerrada, que no quería que fuera con mujeres, no quería que bebiera, que saliera por ahí, lo tenía encerrado siempre bajo su falda, por decirlo de alguna manera. En eso, bueno, recuerda a Psicosis, la película de Alfred Hitchcock, basada en una novela de Robert Bloch, y se inspiró, cuando es que se escribió esa novela, en este asesino, en esa parte, en esa faceta del asesino. Aparte de que, bueno, su madre murió en el año 45. Entonces, claro, él, al morir su madre, como que digamos que se quedó desamparado, ¿no? No tenía nadie con quien cobijarse. Entonces, bueno, el agente del pueblo lo tenía como una persona, pues, simple, un bonachón, una persona de la que te puedes fiar. Él sobrevivía, pues, trabajando en chapuzas, ayudándole a uno en el jardín, en una carpintería, pues, le ayudaba a otro, haciendo trabajillos aquí y allá, pues, se sustentaba, y como vivía solo, pues, tampoco es que necesitara mucho más. Era una persona de comprensión débil, así más bien delgadito, bajico, rubio, con los ojos claros, en fin, era una persona que tampoco nadie podía pensarse que fuera un asesino en serie, ni físicamente, y luego también, pues, como he dicho, era una persona que todos tenían como una persona muy simplona, muy bonachón, que ayudaba a unos y a otros, y ahí lo tenían, en el pueblo, como una persona, no el tonto del pueblo, porque no lo consideraban así, pero como, vamos, como una persona, pues, que no se ha casado, ha vivido siempre con su madre, y ahora, pues, va sobreviviendo, haciendo trabajitos, para aquí y para allá. Él nunca se consideró que hubiera una asesino en serie, o sea, no habían desapariciones en la zona, también habían robos de tumbas en los cementerios, y nunca se, nadie pensó ni relacionó el tema de los robos de las tumbas con el tema de las desapariciones que había en condados de alrededor, o sea, nunca se pensó en alguien que pudiera secuestrar chicas o en un asesino en serie, no se pensó eso, digamos que a él lo pillaron por el mero hecho de que él, a ver, tengo aquí el nombre de una mujer, él se enamoró de Bernice Worden, aquí tenía el nombre, sí, no lo he localizado, Bernice Worden, Bernice Worden tenía una especie de ferretería, donde él iba a comprar mucho, entonces era una mujer muy simpática, y él, digamos, como que se enamoró, no había estado nunca con ninguna mujer, él era, digamos, que la primera persona, pues, que le daba algo de cariño, algo de simpatía, y él como que se quedó prendado de ella, él buscaba una figura materna, o sea, una figura de mujer, pero que se pareciera a su madre, claro, él no había conocido a otra mujer que no fuera su madre, entonces él, digamos, que tenía un amor-odio por su madre, quería a una mujer que fuera como su madre, pero a la vez también, por otro lado, odiaba a su madre por el mero hecho de haberlo tenido siempre retenido, de que no hubiera podido hacer una vida normal, de tener amigos, de salir, de hacerse novia, entonces era, digamos, un amor-odio hacia las mujeres, buscaba mujeres que le recordaran a su madre, pero a la vez también las odiaba, o sea, las quería y las odiaba, era como el instinto que tiene de querer estar con una mujer, ese instinto, pues, sexual, por decirlo de alguna manera, pero a la vez el mismo odio y represión que tenía por dentro hacia ellas, era como que necesito tener esto, pero a la vez lo odio porque me han inculcado a odiarlo, pero de esta mujer, de Bernice Worden, digamos que se enamoró, lo trató bien, era simpática con él y tal, entonces un día, concretamente, el 16 de noviembre de 1957, voy a cortar que llevo 5 minutos,